Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, como usted bien sabe, en el 2010 nace la Fundación Anclaje para la detección y prevención de los procesos de deslocalización empresarial. Más tarde se fusionó con la formación para el empleo, creando una fundación más grande, capaz de aprovechar esas sinergias que se pueden producir al unir las dos actividades. Pero también sabe usted, señor consejero, que esta fundación se constituye para favorecer la fijación de empresas, para favorecer la localización de empresas en nuestra comunidad. Y esto es importante, porque de esta pregunta que nosotros le hacemos se derivan dos preocupaciones. Una es si estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer para que no se deslocalicen empresas en nuestra comunidad y si estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer para que se localicen empresas en esta comunidad. Con estos antecedentes, señor consejero, entienda por formulada la pregunta. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señoría. Tiene usted razón en los orígenes de la Fundación y luego en el posterior fusión con la Fundación Fafecil y, por tanto, hoy es anclaje Fafecil, precisamente en este estímulo que tiene la Junta de Castilla y León de tener el menor número de entes administrativos o fundaciones de carácter público. Luego, el funcionamiento y su eficacia, pues yo creo que hay que referirse primero a qué es la Fundación, qué objetivo tiene, usted lo ha señalado muy bien, quiénes forman parte del mismo, es un órgano tripartito, los patronos son la Administración Autonómica, pero también los agentes del diálogo social, las centrales sindicales más representativas y la organización CECALE, que han hecho en el último año, pues usted sabe que están trabajando en torno a las crisis empresariales del conjunto de la comunidad autónoma y, además, estudios específicos que se le encargan y ejemplos concretos del ámbito de actuación que podríamos poner de referencia, pues no hay más que hacer un repaso y contestar a su pregunta y usted tiene que ver qué era el reto y qué era el desafío en torno a Puertas Norma, Embutido Rodríguez, El Gorriá, Guesería Imbérica o Dulciora, qué hubiera pasado de ellas, cuáles eran sus previsiones y qué ha ocurrido realmente y el balance, por tanto, lo podemos hacer entre los dos. Pero es verdad que, a pesar del trabajo realizado, hay otras empresas sobre las cuales no hemos tenido éxito. Se creó un grupo de trabajo sobre la UQI que usted conoce. Finalmente, es verdad que la propietaria de la UQI decidió no venderla porque prefería no tener grupos opositores, grupos competidores. Pero allí donde ha habido posibilidad, donde ha habido capacidad de diálogo, donde ha habido empresas sensibles para vender la actividad productiva, se ha logrado encontrar comparadores y se ha logrado, en muchos casos, encontrar futuro para muchas empresas que estaban orientadas y destinadas hacia el cierre definitivo y la desorganización empresarial. Para un turno de réplica, el señor Castaño Seguero. Sí, señor consejero. Por eso le digo que la segunda preocupación es importante. Yo no sé qué hubiera sido de estas empresas sin la patronal, sin la Junta y sin los sindicatos unidos, para que no se deslocalicen estas empresas. Lo que sí sé perfectamente es que esto existía antes de la Fundación Anclaje. Es decir, no una vez constituida la Fundación Anclaje existe una patronal, unos sindicatos y un gobierno luchando unidos para que no se deslocalice una empresa determinada. Es decir, esto no lo ha creado la Fundación Anclaje. Con eso le digo que tenemos que dar un paso más, porque nos da la impresión de que se está convirtiendo en un verdadero comité de despedida. Y mire, le voy a recordar unas declaraciones de la consejera de Economía, que la tiene usted al lado, que decía que esta fundación se reúne cuando una empresa está en crisis. Ahí está el problema. Cuando una empresa está en crisis. ¿Y la prevención? ¿Y fijar empresas? ¿Y la localización? Además, reconocía que hubo descoordinación con el Gorriaga. Pero no he venido aquí a hablar del Auqui, del Gorriaga, del Dulciora, etcétera, etcétera. Por ejemplo, le puedo preguntar, señor consejero, no sé si se acordará, pero en el debate del Estado de la región, ustedes, todos, apoyaron una propuesta de Ciudadanos para decirle a Tesla que viniera a nuestra comunidad. Dígame, ¿ha hecho algo la Fundación Anclaje para que Tesla venga a nuestra comunidad, para que una de esas gigafábricas, que por lo menos una se va a instalar en Europa, seguramente dos, venga a nuestra comunidad? ¿Ha hecho algún informe sobre las empresas tractoras, el clúster del automóvil, etcétera, etcétera? Por favor, ¿me puede decir que estamos trabajando más que Navarra, que Galicia, que Andalucía, que la comunidad valenciana? ¿O solo nos vamos a reunir para intentar evitar que una empresa se deslocalice? Que eso está muy bien, eso está genial, ¿eh? Nos parece fenomenal. Pero para eso no hace falta la Fundación Anclaje. Y sabe usted, igual que yo, que la burocracia o el exceso de burocracia, o mantener una burocracia que no te vaya a aportar nada, no es lo más recomendable. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Empleo. Coincido con usted que el exceso de burocracia no aporta nada. Y que si tuviéramos una fundación que no sirve para nada, pues lo que hay que hacer es cerrarlo. La pregunta en este caso es, ¿la Fundación Anclaje está haciendo una función? ¿Están trabajando adecuadamente los patrones de la Fundación Anclaje, que es la Junta de Castilla y León, los sindicatos y los empresarios, en algunas crisis empresariales? A mi juicio, la respuesta es que sí. Y si además lo que hemos hecho es que desde una fundación que tiene su origen en una del Estado, que es la Fundación Fafecil, que es la tripartita, lo que hemos hecho es consolidar todos los esfuerzos para no tener más costes en una única fundación, yo creo que la respuesta es clara, es eficaz y no hay por qué cerrarla si está dando resultados. Me pregunta usted por Tesla. Yo le agradezco la intervención, básicamente por una cosa, porque antes un compañero suyo en la oposición nos planteaba que si viene una gran empresa, nuestra comunidad autónoma, a un sector productivo como el sector lácteo, donde ya hay empresas ubicadas, lo que tenemos que hacerle es ponerle todos los inconvenientes posibles para que no genere competencia con las empresas de nuestra comunidad que están en ese sector. Por tanto, yo le agradezco la pregunta, porque coincido con usted, que si mañana venía una gran empresa de la automoción a Castilla y León, por más que tenemos algunas empresas de la automoción en nuestra comunidad autónoma, no sería para nada una mala noticia para el conjunto de la comunidad autónoma. Y sí hemos trabajado en esa dirección, sí estamos en contacto con el ministerio y sí que tomará una decisión Tesla, la que sea, y ojalá fuera finalmente favorable a nuestra tierra dentro de las múltiples opciones que sin duda tiene. La importancia es si la Fundación Enclaje ha tenido éxito en sus actuaciones en relación con alguna de las iniciativas. ¿Qué hubiera sido de norma? ¿Y qué es de norma? De 500 y pico trabajadores, el 90% hoy en día no están en situación de desempleo de los que tenían su origen en norma. ¿Qué hubiera sido de Dulciora? Todos sabíamos cuál era el futuro de Dulciora y usted sabe que desde el punto de vista del acuerdo, del consenso y del expuesto del todo, hoy Dulciora tiene un futuro que parecía que no tenía embutido Rodríguez. Ahí está la Fundación Enclaje en La Valleza trabajando directamente con los trabajadores promoviendo futuro. ¿Qué es de que sería sibérica? Y ya le anuncio a usted que en el ámbito de la minería está trabajando la Fundación Enclaje en obtener fondos europeos a través de un fondo europeo de ayuda a la globalización. Yo creo que es importante que ponemos en marcha todos los mecanismos y que cumpla la Fundación Enclaje en sus funciones. Muchas gracias.